Bienvenidos una vez más a este su canal educativo e informativo. Yo soy Profe Leonardo. Es un placer para mí siempre poder compartir con todos ustedes que siguen este espacio informaciones de suma importancia relacionada al sistema educativo. Le invito a que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones y que compartan siempre el contenido que hacemos. Ya somos 43,954 suscriptores. Señores, pues el ministro de Educación en su cuenta de Twitter publicó de que ya dejó iniciado un diplomado para los directores recién designados. Qué bueno que el ministro en ese sentido se preocupa por la preparación de los docentes. Lo ha resaltado en muchas ocasiones y una de sus prioridades es que los niños aprendan. Me parece un excelente eslogan. Eso lo publicó hace aproximadamente, creo que una hora o dos horas prácticamente. Dijo, ayer se inició el diplomado en liderazgo pedagógico. Eso es para 858 directores de recién nombramiento. Y efectivamente he confirmado con algunos amigos que concursaron como directores y pues fueron recién designados ahora el mes pasado. Con el mismo se espera. ¿Qué se espera con ese diplomado? Bueno, que se espera que cambie la cultura escolar. Priorizar el aprendizaje de los niños, que es el eslogan que pues tiene el ministro y una de sus prioridades es parte del acompañamiento obligatorio durante un año de interinidad que establece la ley. Saben que cuando concursa tienen un año de prueba y todo eso creo que se refiere a esa parte aquí. Mi amiga Jenny Padilla le comentó la situación sobre el banco elegible y ciertamente generó una reacción de la cuenta del ministro. No sabemos si es el mismo ministro de educación que maneja su cuenta de Twitter o tiene personas que le manejen la cuenta de Twitter. Si es el mismo, entonces él está al tanto de las situaciones que están pasando con los postulantes del banco elegible. Jenny Padilla le comentó, necesitamos un proceso transparente real que permita crear un sistema honesto. Entiendo que el mismo necesita cambios reales para poder avanzar en favor de la calidad educativa. Somos profesionales capaces, preparados, dispuestos a hacer nuestro mejor aporte al sistema. Jenny Padilla, mi amiga. Entonces creo que fue en este, ya lo repitió varias veces y creo que fue en este que el ministro, vamos a lo me gusta y efectivamente pues el ministro le dio me gusta al comentario de nuestra amiga Jenny Padilla. No es la primera vez que esto sucede. Hemos visto al ministro reaccionar incluso hasta responder a comentarios que le dejan los postulantes del banco elegible. Eso quiere decir que están al tanto de la situación prácticamente que está sucediendo con los postulantes del banco elegible. Le invito señores nuevamente a que se suscriban al canal, que ativen la campanita y que nos ayuden a seguir creciendo. Vamos a ver en un próximo video.